No hay respiración Y lo que pone a mi voz inquieta Es la sensación de estar aislado Sin respiración Y gritos fuerte y no hay respuesta Y lo que queda es un vestido muerto Sin respiración Sin respiración No hay respiración No hay respiración No hay respiración Y gritos fuerte y no hay respuesta Lo que queda es un vestido muerto Y gritos fuerte y no hay respuesta Lo que queda es un vestido muerto No hay respiración Como uno puede respirar para control la mente Y sombreír Y aquí en Argentina Nadie está somriendo No hay respiración No hay respiración ¡Babababababababababa!